Muriendo muy lentamente Sonrisa desencajada Vivo de penas apenas Luces de neón desgastadas Ancho mar en el que ahogarse Sin brillo en la mirada Días grises, grises noches En las que no pierdes nada Azarosa ley que gasta tu vida y tus esperanzas Cuanto más aguantarás entre calles y abojadas Por las lluvias del otoño que ahogan tus hazañas Vientos del este te inspiran para liberar tus batallas Para liberar tus batallas Para liberar tus batallas Para liberar tus batallas Vientos del este te inspiran para liberar tus batallas